Al norte del departamento de Paraguay, donde se funden en un solo paisaje los confines del valle Yarihuahá y los cerros de la cordillera de los Altos, se encuentra Zapucaí. Sitio conocido desde el siglo XIX como una comunidad agrícola y ganadera con excelentes campos de pastoreo, fértiles tierras para la producción de alimentos y abundancia de agua de buena calidad. Desde el atrio de su iglesia, enclavada en la ladera de un cerro, se puede abarcar con la vista la magnificencia cautivante de su entorno. Algunos años después de la guerra de la Triple Alianza, Zapucaí sería escogida para albergar el taller más importante del ferrocarril del Paraguay, cuyas vías se prolongaban hacia el sur, siendo ya patrimonio de la empresa inglesa Ferrocarril Central del Paraguay. En el año 1885 llegó a Zapucaí el primer contingente de técnicos ingleses, formándose un campamento de trabajadores que se ocuparían de ejecutar los planes de extensión del servicio ferroviario, cuya terminal por entonces era la ciudad de Paraguay. La comunicación generalmente ellos tenían telégrafo y teléfono. Generalmente en la estación es la que se usa telégrafo. Al salir, por ejemplo, acá de Escobar, un descarga, un camión de descarga, o zorra motor o pasajero, entonces ya comunica de estación en estación la hora de salida en telégrafo. Instaladas las vías y la infraestructura necesaria, la historia registra que el 14 de septiembre del año 1888 llegó a Zapucaí la primera locomotora. El agudo silbido, el resoplar de vapores y el penacho de humo blanco causaron la admiración y el contento de la comunidad, que saludó la epopeya con vítores y aplausos. La colonia inglesa siguió trabajando desde su campamento y llegado el año 1895, se dio inicio a los trabajos de construcción de los talleres. Enormes galpones, pesadas máquinas, potentes calderas e ingeniosas herramientas fueron tomando forma hasta adquirir las dimensiones y la complejidad que permitirían a la planta reparar locomotoras, fundir y rectificar piezas, mantener el material rodante y respaldar el funcionamiento total del servicio ferroviario. Ap poemas Sin werden aquí realizado, aquí para pintar laку y donde reaccionan infinitosos son artículos de la moda. Con la forma,amos seleccionados con bol Super El Acá viene el vapor, al abrir ese, entra el motor dentro dentro del motor. el vapor y entonces comienza a girar esta biela y entonces viene a girar también el volante principal este volante principal hace trabajar todas las transmisiones más o menos 150 metros el siglo 19 cerró en pleno auge de la tecnología de vapor los trenes se convirtieron en medios indispensables para el transporte de personas y bienes de comercialización la colonia inglesa de sapucay se propuso adecuar su permanencia en el lugar con las exigencias vitales de la época en el año 1905 comenzó la construcción de una treintena de residencias conocidas con el nombre de villa inglesa generalmente los ingleses eran los jefes secretaría ingeniero capatá alguna parte más tarde la capatá al partido de capatá más arriba era inglés pero los paraguayos aprendieron muchas cosas son generosos y te hace aprender a partir de entonces la población se benefició con el sistema de agua corriente centro médico y otros servicios que no existían aún en otros centros urbanos del paraguay declarado municipio en el año 1910 el funcionamiento del gran taller y la presencia de ciudadanos extranjeros motivaron sucesivamente la realización del primer encuentro internacional de fútbol en el paraguay el primer partido de fútbol femenino de sudamérica y otros sucesos que le dieron justificada notoriedad la historia de sapucay está indisolublemente ligada a la historia del ferrocarril vuelto a pertenecer al estado con la denominación de ferrocarril carlos antonio lópez hasta los primeros años de este siglo y convirtiéndose luego en ferrocarriles del paraguay y sociedad antonio sapucay tampoco olvida el valor de su tape boli una vía empedrada construida a través de un cerro cercano por bolivianos caídos prisioneros en la guerra del chaco y que hasta el presente es un sendero obligado por donde transitan sacrificadas mujeres para llenar el mercado del pueblo con productos de sus chacras transportados al lomo de dóciles burritos este camino de piedra habría tenido originalmente unos dos kilómetros de extensión pero el tiempo su uso las lluvias y la falta de mantenimiento lo han reducido a un tramo cubierto de unos 100 metros tenemos prácticamente único en el país también nuestras burreritas que día a día se van con sus productos acá del cerro que se bajan por el tape boli que se van a vender todos sus productos todo lo que tienen en la zona baja de sapucay y que más o menos a las nueve y media a las diez ya están de regreso a sus casas sapucay es una ciudad llena de encantos una historia sobre rieles viviendas antiguas de marcado estilo colonial amplios patios cubiertos de frondosos árboles románticos jardines y calles misteriosas pequeños detalles que le dan un peculiar atractivo a la población quiero decir a nuestra gente que que vengan a visitar un poco sapucay que vean todo lo que tenemos todo toda la riqueza natural que tenemos toda la riqueza cultural de los ingleses también que tenemos es algo único y que estoy seguro que se van a ir encantados con el recuerdo en el corazón de sapucay sapucay tenés que conocerlo paraguay tenés que sentirlo a las diez ya están en la zona baja de a la gente de la ciudad y los ingleses han lagotar ya se facultad del acudio a las azucinas algunos invitados a visitar un gran embajador de la ciudad ya está ahí y y y y y Gracias por ver el video.